Lodeiro, Aris Mendy, OJ, moviendo la pelota el tricolor, tratando de entrar, Gustavo Vizca y Sacú, ahí va el Grillo, casi se entrevera, saca para Matute que ahora se vino por la América, toque corto, Medina quiere girar, Medina va al fondo, el centro del Grillo, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, otra vez, otra vez, otra vez, cri-cric, 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 y es cri-cric por tres señores, en una tarde formidable de Gustavo Vizca y Sacú, una tarde que jamás se olvidará el Grillo, tripleto en un clásico, Gustavo Vizca y Sacú, otra vez el bolso arriba en el standeador, Nacional 3, Pelarón 2, triplete, Jantri, de Cricri, del Grillo. No, son muy pocos elegidos en la historia de los clásicos, yo hablo de la historia de más de un siglo, que pueden decir, bueno, yo marqué tres goles en un mismo partido clásico, Medina que se le va a Darío Rodríguez, le gana en velocidad, en un duelo que decían los compañeros había sido muy particular.